En el barrio arroyense Vigalenda, el también presidente del Consejo de Estado sostuvo un fraternal encuentro con la población, donde le plantearon los principales problemas que afectan hoy a la comunidad, entre los que sobresalen la reparación de viviendas, redes sanitarias y distribución de alimentos. El máximo representante del Parlamento cubano señaló que los temas planteados tendrán respuesta de manera gradual, explicó acerca de las limitaciones que enfrenta el país en la producción de cemento y otros renglones y el déficit de fuerza de trabajo en áreas agrícolas. Fuimos del campo, pedimos vianda y eso, pero en el campo nadie quiere ir a trabajar, nadie quiere ir para el campo. No tenemos gente para esto, entonces, ¿dónde se ponen el rollo de los precios? En las cosas que no alcanzan la canasta, ahí es donde los abusadores certifican los precios. Pero se han estado tomando medidas para bajar los precios, lo único que baja los precios es que haya más producción. El tomate estaba a 200 pesos, en diciembre se puso a 30, ¿por qué? Porque había tomate. Y quien se va a atrever con el bastante tomate y ponerlo a 100 pesos, se le pudo ir. Y hubo que bajarlo a 30. Y que el Estado tenga la mayor cantidad de producciones para que el Estado pueda regular los precios. Tras concluir su visita a Viajalinda, Esteban Lazo realizó un intercambio con trabajadores del policlínico docente Orlando Matos Mosqueda de Párraga, donde se interesó por los resultados en la mortalidad infantil y materna, el trabajo intersectorial, además de los principales programas de la salud y las elecciones nacionales. Cuando surgieron los consejos populares, una de las principales tareas que Fidel les dio era precisamente el trabajo en el área de salud. Porque tiene que ver con la salud de la población, igual que el trabajo de los educadores, porque tiene que ver con la educación de la población. Son cosas que siempre tuvieron una prioridad y por eso él insistía tanto en el trabajo intersectorial. Si nosotros tenemos un hogar materno infantil y tenemos tres cooperativas, no es para que hay falta ni la vianda, ni la fruta, ni falta esto, ni falta lo otro. Si tenemos un buen trabajo intersectorial y se cayó esa pensiana en el hogar materno infantil, aquí es una institución, tiene que ir allí a ayudar a arreglar esa pensiana. El domingo los estamos jugando ahora porque la unidad del pueblo cubano, que Fidel nos ha dicho mil veces que es lo que nos ha traído hasta aquí, el general de ejército Raúl, se demuestra y participación en una elección es demostrar la unidad de cubanas y cubanos en torno a su revolución. No se puede perder la revolución y para eso contamos con personas como ustedes, dijo el presidente del parlamento durante el diálogo y recordó los logros obtenidos en más de 60 años del proceso revolucionario. Esteban Lazo explicó acerca de todas las medidas y leyes aplicadas por Estados Unidos a Cuba que han conllevado a importantes golpes financieros para estrangular a la revolución cubana. Esteban Lazo dijo sentirse seguro de la respuesta firme de los cubanos con su voto por la patria este 26 de marzo, muestra de la unidad del pueblo y de su apoyo a la revolución. Alán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana